Nuestro punto de vista Con Carlos Cabrera Mis amigos de Más Allá de la Noticia ¿Cómo están? En la continuidad de nuestro espacio Aquí estamos en su segmento favorito Los comentarios con Mi compañero Carlos Cabrera ¿Qué te puedo decir Mayra? Esperando cada día este momento Yo soy feliz cuando estoy a tu lado Y yo también, tú lo sabes Y no cosa de ahora, es un amor de muchos años Años Óyeme, cuántas cosas interesantes Manito, en esta semana Bueno, después de todo lo que fue La conmemoración Ya el presidente Obama Entregó Al Congreso su plan Económico para conseguir Trabajo A los norteamericanos Creo que ese es el Barack Obama Que este pueblo estaba Deseando oír Desde su siguiente Y ver Hace mucho tiempo Desde el principio Y esto está demostrando una vez más Que sus asesores Y los que dirigen la política norteamericana Se han dado cuenta Que tanto lo que hizo el presidente George W. Bush Que fue el que dio el primer estímulo Como el presidente Barack Obama Que dio un segundo estímulo Fue votar dinero Votar dinero en todo el sentido de la palabra Pero sobre todo Votar dinero Inyectándole dinero A las grandes empresas Y a los bancos de Estados Unidos Que lo que hicieron fue Seguir dando bonos A sus presidentes A sus CEO Y de espalda Al pueblo Y de espalda A ayudar A tanta gente Que están perdiendo sus casas Esto fue lo que se debió hacer Mayra Desde el principio Lo que Barack Obama Está proponiendo En su plan de trabajo Que es Invertir 447 mil millones Casi medio trillón De dólares En la creación Y el incentivo De nuevos empleos En los Estados Unidos Porque estamos como Parados En un 9.1% De desempleo Que está haciendo mucho daño A esta economía Que está amenazando Con una nueva recesión Que nosotros no estamos En la mejor condición De pasar por esta experiencia Nuevamente Y echar para atrás Lo poco que hemos recuperado Nos vamos a República Dominicana Hubo un encuentro cívico Por la seguridad En Santiago De los Caballeros Continúa la incertidumbre Y la inseguridad De nuestros hermanos Dominicanos Y eso nos llama A la preocupación Yo creo que es muy bueno Muy bueno esto De todos los sectores A mí lo que me pone Como a pensar es ¿Y por qué Que en tiempo De campaña Cuando hay almas Que salvar Entonces los políticos Se ponen activos Porque el presidente Fernández Tiene una actividad Tremenda Una actividad Que yo quería verla Cuando empezó El periodo de gobierno En el 2004 Que yo quería verla Después del 16 de agosto Del 2008 Pero enhorabuena Porque prácticamente El crimen Nos tiene secuestrada Nuestras ciudades Nuestros pueblos La República Dominicana Cada día más Está en la palestra Internacional Con un auge tremendo En el crimen En la delincuencia Pero sobre todo Queremos más que palabras Mayra Allí vimos personas Muy importantes De la sociedad Vimos comités De defensa Comités de vecinos Vimos al abogado Negro Veras Y muchos otros Líderes comunitarios Hablando En la universidad Pontificia Católica Madre y maestra Sin embargo Nosotros queremos Más que palabras Mayra Se necesita Una acción Política Una acción Legislativa A un compromiso De ese congreso nacional Del poder ejecutivo Del poder legislativo Para llevar esto De las palabras A los hechos A los hechos Vamos a poner Leyes más fuertes ¿Cómo es que es posible Que con 30 años De pena máxima Estos delincuentes Los condenan a 30 Pero salen a 2 Y a 5 Y siguen matando gente No podemos seguir así Las fuerzas armadas La policía nacional Está llenas De delincuentes De atracadores De sicarios De narcotraficantes Entonces el presidente Fernández Tiene que dar ejemplo De eso que predicó Allí En Santiago Y limpiar Las fuerzas armadas Porque es el comandante En jefe Bueno y sigue La litis entre Nuria y Euclides Gutiérrez Félix A la par Yo me alegro Señores De que Aunque los abogados De Gutiérrez Félix Aunque el comité político Del partido De la liberación Dominicana Buscaba Que no se llegara A este momento Y dijeron Bueno Euclides Quita esa intimación A los anunciantes Para eso Porque esto es mejor Para la paz Del país Para esto Sin embargo Nuria Piedra Siguió Con su recurso De amparo Contra Este señor Arrogante Prepotente De funcionario Del gobierno dominicano Ogro Engreído Desvergonzado Señores Y sucede Que la jueza De la quinta cámara Civil y comercial De la ciudad De Santo Domingo Lo encontró Señores Culpable De haber violado De estar intimando Algo que no está Establecido en la ley A los anunciantes Y lo mandó A retractarse Y lo mandó A mandar una comunicación A esos anunciantes De decir Yo estaba errado Yo no vuelvo a hacer esto Que vergüenza Pero más que eso Mayra Esa jueza Dijo Y eso que el presidente Leonel Fernández Dijo Defiende a ese compañero Que usted es un Baluarte histórico En otro partido Yo no quiero Pertenecer a un partido Así Esa jueza Dijo Mayra Esa jueza Dijo Mayra Y ahí es lo importante De esto Un baluarte Que no puede hacerlo Que no puede hacerlo Ni a Nuria Ni a ningún otro periodista Ni a ningún otro programa Eso es lo importante De esa ley Que crea un precedente Y yo me pregunto ¿Cómo quedó la cara De esos alcahuetes Periodistas A sueldos Comprados como plátanos Que salieron en comunicado Público A respaldar Y a decir Que no había Una amenaza Contra la libertad De expresión Estaban apoyando La sinvergüencería De este señor Que no solamente Debe tres millones De electricidad Y lo quiere pagar Como le dé su gana Y como él quiere Y cuando él quiera Sino que también De manera prepotente Amenaza la libre expresión A través de estos recursos ¿Qué dirían Esos Esos Vendidos Del periodismo Dominicano Con esta sentencia De esa jueza Valerosa Que tuvo El El valor De decir Usted está mal Usted no debe hacer eso Más Ni a esta mujer Ni a ningún otro periodista Y ustedes Dejen de estarse dejando usar Recuerden que en política No hay amigos permanentes Sino temas Y reclamos permanentes Que su tema sea El desempleo Que su tema sea Las oportunidades Que su tema sea El 4% Para la educación O más Que su tema sea El 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 acabar Con los apagones Y acabar Con la Con la delincuencia Con Con el narcotráfico En República Dominicana Independientemente De quien sea La bandera Quien mejor Tenga una propuesta Para estos males Ese debiera ser Su candidato Deje de estarse vendiendo Por 500 pesos O una botella de ron Que eso Nos baja Como persona Pero también Como país Con este mensaje Nosotros terminamos Los comentarios Con Carlos Cabrera Por esta semana Les invitamos A estar con nosotros En una próxima emisión Hasta entonces Deje de estarse vendiendo